bueno bueno llegamos aquí al estado este que nos encontramos unos ticos recuerden que no puede entrar el aficionado tico y usted liga 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 bueno a ver ustedes sabían que no podían entrar y qué pasó y se vinieron a pesar de eso y nos vinimos aquí apoyar a tiquicia desde afuera las mejores vibras ahí esperando que metan a torres y a gerson torres porque soy de heredia y cuánto tiempo tiene de estar acá desde el domingo pasado venimos pero nosotros ya sabíamos que no ya no se podía entrar porque venimos a hacer el turismo y van a estar que fuera del estadio mañana están aquí todavía se van a lunes y usted que esperemos en dios otro de caso si yo lo permite ustedes tienen fe toda la actitud tienen tienen fe que la sele le va a ir bien mucha fe mucha fe esperamos en dios que sí y estaban en el estadio en allá en costa rica no lástima estuvieron acá o qué exactamente y lo vieron acá como donde lo vieron este no lo es de la casa aquí no se pudo repartir aquí no se pudo repartir y qué hicieron entonces por radio ok 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 pues tenemos otros picados si yo permite ganamos sí 1 0 1 0 ganamos y cuando hablan aquí con los mexicanos que le dicen sobre el partido le vamos a perder y así pero ellos no saben la calidad estiquicia 1-0 ganamos esa vara o sea hay esperanza para ustedes y dicen que va a estar duro para nosotros bueno ryan ruiz el gol ryan ruiz otro gol de ryan ruiz o sea siguen los experimentados ayudándonos exactamente a salir adelante bueno y portes en bien mucho gusto ver cómo se llama usted hermano hermano graven gamboa y manuel muchas gracias muchachos aquí desde el estadio azteca los chicos ya están acá aunque no van a poder entrar al estadio pero se vinieron con todo y camisa mire bandera y camisa de la liga chao hasta luego hasta luego hasta luego